Esta semana en Vivencias de Fe. Mija, no te preocupes, que tú tienes tu familia y no te importa lo económico, no somos ricos, pero para la salud siempre habrá. Mi familia es una familia completamente disfuncional, o sea, yo vengo de un matrimonio truncado de cuando yo tenía seis años. María, quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes hizo en mí.